Hola bienvenidos al canal, bueno primero que nada feliz navidad a todos, espero que se lo estén pasando muy bonito en compañía de sus familias y pues les deseo que pasen unas bonitas fiestas en compañía de todos sus seres queridos y al día de hoy les traigo un video más que nada también informativo esperando que les guste vamos a tratar la preparación de pinceles de acrílico, en este caso voy a utilizar un número 10 y uno de tercera dimensión ambos son kolinsky, entonces voy a estar tratando de mostrarles muy a detalle como es que se ven las cerdas y como es que los tienen que preparar para que les duren más tiempo un pincel cuando recién lo compras siempre tiene un tipo de fijador que hace que las cerdas no pierdan su forma mientras están en almacén en este caso este pincel es el más grande, ahorita voy a presionarlo para que ustedes vean las cerdas se ven como con un tipo de bonitas blancas y eso es la resina a la que me refiero o el fijador que tienen para que no pierdan su forma el pincel a simple vista se ve ancho y eso es por lo mismo de todo lo que tiene para que las cerdas no se pongan feas y el pincel de tercera dimensión también está un poco duro así que primero que nada voy a comenzar con un godete y un poco de brush cleaner el brush cleaner puede ser de cualquier marca no tiene que ser una en específico y vamos a estar poniendo brush cleaner y vamos a poner nuestro pincel y vamos a empezar a presionarlo suavemente para que comience a liberar todo lo que sería el fijador y también las burbujas de aire que se crean dentro del pincel suavemente voy a comenzar a abrir mi pincel que comience a empaparse completamente todas las cerdas del pincel de lo que sea el brush cleaner esto lo voy a hacer no por más de un minuto porque voy a dejar reposar mi pincel en el líquido pero hay que tener muy en cuenta que no hay que dejar que el pincel se doble sino hay que mantenerlo firme y sin que toque la base para evitar que se vaya a deformar y vamos a pasar ahora a la servitualla y vamos a comenzar con un puntero o una aguja con lo que tengan a la mano a jalar de cierta manera como todo el tipo de fijador que tiene el pincel ahorita van a ver más o menos a lo que me refiero siempre que vayan a limpiar un pincel sus utensilios tienen que estar completamente limpios para no manchar las cerdas por dentro así hay que comenzar suavemente a jalar todo ese fijador hacia la punta y ustedes van a comenzar a ver como sale este tipo de fijador blanco y se empieza a ver como boronitas de acrílico ahí como pueden ver en la punta todo eso si no lo quitamos nuestro pincel siempre va a usar desde que lo compramos va a estar sucio si comenzamos solamente a hacer la aplicación de monómero sin antes prepararlo ya que hay que tener las cerdas 100% limpias y esto tiene muchos aceites también tiene en este caso fijadores con aerosol y esto puede provocar que nuestro pincel dure menos tiempo su vida o más bien tiempo más o menos que tiene que durar así que es muy importante preparar los pinceles antes de comenzar a usarlos después de esto voy a estar haciendo lo mismo pero con mi pincel de tercera dimensión este no ocupa tanto tiempo de reposo con el otro pincel el procedimiento que les mostré lo hice como 3 o 4 veces más para lograr quitar todos los residuos de fijador en el caso del pincel de tercera dimensión con una vez basta para que quede bien bien limpio ya que no tiene muchas cerdas y es más fácil limpiar y retirar todo el fijador y recuerden quedarse hasta el final de este video ya que voy a estar mostrando los ganadores del sorteo retrasé un poco más el video porque estaba esperando que la persona que se ganó la pulidora se contactara conmigo pero le di más o menos un mes y una semana para contactarse y hasta la fecha no me mandó mensaje por lo tanto voy a estar escogiendo también otra persona ganadora del drill entonces van a ser 5 personas ganadoras de colección de glitters una persona ganadora de lámpara y otra persona ganadora del pulidor así que bueno eso lo van a ver hasta el final de este video y ahora una vez que ya limpiamos con brush cleaner en un cubete vamos a poner monómero limpio del que utilizamos normalmente para la aplicación de uñas no les recomiendo que sean monómeros baratos porque esto también puede inflar de cierta manera sus pinceles he comenzado a limpiar y al momento que ustedes presionen el pincel dentro del monómero van a poder ver como suelta todas esas boronitas de fijador aquí voy a hacer un acercamiento para que puedan apreciar mejor a lo que me refiero suelta todos los residuos o boronitas de resinas que tenía el pincel y todo esto que están viendo aquí en la agua todas esas boronitas esto es lo que hace que nuestro pincel dure menos tiempo porque comienza a pegarse el acrílico comienza a hacerse chicloso nuestro pincel por eso es la importancia de limpiar bien nuestros pinceles antes de aplicar acrílico y bueno aquí ya como ven nada más voy a estar dando la forma y ese pincel yo lo voy a dejar reposar así una noche le voy a poner su tapita y lo voy a voltear boca abajo o sea las cerdas volteando hacia abajo y como tiene su tapita no se va a deformar el pincel eviten ponerlos obviamente hacia abajo porque se van a deformar si ustedes no tienen una tapita o cualquier cosa que proteja su pincel de que se deforme y lo mismo voy a hacer con mi pincel de tercera dimensión hay que retirar la mayor humedad que se pueda y así es como quedan los pinceles y esta pues es como quedan los pinceles ya listos y ahora esta foto que están viendo es de un pincel que vamos a reparar este pincel tengo aproximadamente dos años con él y ya en este momento pues ya está muy viejito ya tiene muchas cerdas de fuera entonces vamos a repararlo y para esto voy a estar utilizando Restore Key este restaurador de pinceles si les interesa pueden contactarme y yo lo consigo para ustedes este restaurador de pinceles a mi me gusta mucho porque es un tipo como shampoo pero quita todo lo que es el monómero si en algún momento le cayó gel si le ha caído resina a nuestro pincel este restaurador quita por completo todo y más aparte hidrata las cerdas de nuestros pinceles dejándolos como nuevos entonces no es muy recomendable hacerlo muy seguido la restauración solo es en caso de que en verdad se necesite como ven este pincel ya está pues muy mal e inclusive al momento que lo puse dentro del restaurador si ustedes aprecian las cerdas no se abrían por completo ya que el pincel estaba pues muy muy este lleno de acrílico todas las burbujas que están viendo que salen también es solamente aire que se quedan burbujas de aire que quedan dentro del pincel y pues todo esto provoca que el pincel comience a secar acrílico por dentro y comiencen a hacerse plastas dentro de nuestro pincel hasta llegar al punto que el pincel ya no sirve entonces dando así como que ligeros movimientos dentro del restaurador se ve que es un poco agresiva la manera que lo estamos limpiando pero es necesario hacer estos movimientos para que penetre muy bien todo el restaurador dentro de las cerdas y comience a desprenderse lo que serían los acrílicos y todos los residuos que tiene entonces una vez que comienza a sacar este tipo de espumita voy a pasarlo a una servitualla y en la servitualla con un puntero de igual manera como lo hicimos al preparar el pincel voy a comenzar a jalar todo el acrílico que tiene atorado en medio y ahorita van a notar como comienza a bajarse todo ese acrílico que tenía ahí y pues ahí se alcanza a apreciar bien eso todo lo que están viendo es acrílico en vez de resina y la verdad que si cuesta un poquito trabajo como unas 4 o 3 veces hacer este procedimiento para que 100% limpio nuestro pincel pero es preferible a tirar el pincel y ya no volverlo a usar después del restaurador voy a regresar con brush cleaner a limpiar mi pincel de todos los residuos del restaurador y el brush cleaner también va a quitar residuos de resina o de cualquier cosa que tenga el pincel por lo tanto es una doble limpieza la que le estamos dando para que quede muy muy limpio y como pueden ver aquí ya no es mucho lo que tiene solo es un poquito de acrílico el que sale pero ya es cosa de nada y voy a seguirlo limpiando hasta que yo lo vea que ya se abren muy fácilmente las cerdas y que ya se ven parejitas y se ven pues ya que no tienen ningún tipo de residuos para finalizar la reparación de mi pincel voy a sumergirlo en monómero limpio y le voy a dar la forma deseada y básicamente esta es la restauración de un pincel ustedes pudieron ver las fotos del antes y al final les voy a dejar las fotos de como quedó y es muy importante que después de que lo limpiemos con pincel para que la forma si los pinceles tienen como que las cerdas ya para afuera hay que sumergirlo un poquito en Restore K y hay que dejarlo así por una noche completa y al día siguiente simplemente limpiarlo como de costumbre con nuestro Brush Cleaner y eso es suficiente para que nuestro pincel quede completamente listo para usarse aquí están las fotos después de que ya lo restauré y quedó muy muy bonito como pueden ver ya con el restaurador las cerdas se emparejan por completo y queda como un pincel nuevo y alargamos su vida útil y pues esto fue el video que les traje el día de hoy espero que les haya gustado y vamos a pasar al video de las personas ganadoras aquí está la página que voy a estar utilizando la YouTube Random Comment Picker y aquí está el video del sorteo voy a copiar este link y lo voy a pegar en esta página y vamos a cargar los comentarios que en este caso fueron 737 comentarios fue bastante gente la que participó y aquí están cargando todos los comentarios primero voy a sacar las 5 personas ganadoras de colecciones en la parte de arriba de la caja de descripciones voy a dejar un link por si son personas ganadoras me hagan llegar un mensaje a ese link las otras 2 colecciones que se ganaron en el sorteo de la pulidora ya las mandé ya solo estoy esperando que me confirmen que les llegue creo que más o menos en unos 10, 12 días les llega su paquete ya que no lo había mandado porque estaba fuera del país entonces vamos a sacar a la primera persona que en este caso sería dice hola soy del estado de México te mando un saludo y quiero participar en el sorteo mi nombre es Rosario Díaz y me encantaría tener esa lámpara o alguna colección bueno Rosario te acabas de ganar una colección y les quiero comentar algo super rápido en esta parte de aquí tiene que ser solo un comentario donde dice 0 likes se refiere a que ese comentario tuvo 0 likes no de que no dieron like al video si no dieron like al video la página no me genera sus comentarios entonces nada más quería aclarar eso entonces ella es la primera persona ganadora de una colección de glitter la segunda persona dice hola mi nombre es Araceli Lemus tengo 28 años, soy de Jalisco pero vivo en San Antonio, Texas y me encantaría tener una lámpara así de padre pero sobre todo tus hermosas colecciones muchas gracias por hacer videos para nosotros y bueno pues al contrario muchas gracias por el apoyo y pues te acabas de ganar una colección muchísimas gracias por todo y hazme llegar tu mensajito para mandarte tu colección vamos a sacar a la tercera persona dice hola me llamo Rocío López Inocente vivo en el estado de México, tengo 33 años y me gustaría ganar ya que esas lamparitas son algo caras y pues mi economía no me lo permite gracias nena por tu apoyo al contrario eres así por tu apoyo yo en este caso no te ganaste la lámpara pero te ganaste una colección de glitter así que hazme llegar toda esta información en el link que voy a dejar abajo para hacerte llegar pues tu regalito y vamos a sacar a otra persona la cuarta persona ganadora dice hola mi nombre es María José tengo 26 años y soy de Mérida, Yucatán me gustaría ganar porque me parecen bellísimas tus colecciones y pues me ayudaría muchísimo tener la lamparita porque tengo una de 9 watts y se tarda un chorro en secar el gel bueno pues te ganaste una colección de mis griders muchas felicidades y espero que te sirva de algo o de mucho y hazme llegar pues tu dirección o tus datos aquí en la parte de abajo te voy a dejar el link en la caja de descripción vamos a sacar a la última persona ganadora de una colección de griders que en este caso es Isolas soy Darlene Vázquez tengo 32 años soy de Nicaragua y me interesa ganar porque estoy empezando a trabajar en esto de las uñas y me apasiona mucho esta arte bendiciones bueno pues hazme llegar tu información para hacerte llegar tu regalo y ahora hacemos sacar a una persona ganadora de la lámpara muchísima suerte a todas y gracias por su apoyo y en este caso es dice hola me llamo Xochitl Margarita Corona tengo 22 años soy de Guadalajara y me encantaría ganar porque yo amo todo lo de las uñas y justo me hace una lámpara ya que mi lámpara es muy viejita y pues mucha decoración no tengo ya que me falta neo para comprar gracias por tus videos y suerte a todas bueno pues tú te acabas de ganar la lámpara espero que te sirva de mucho y pues la verdad que la disfrutes y que hagas muchos diseños y que la aprovechen más que nada y también les quería comentar que a todas las personas que les van a llegar sus regalos quiero que ustedes me manden a un video mostrando pues su cara mostrando cuando estén abriendo el regalo para yo por eso voy a mostrar a las chicas y que no haya ninguna duda de que en verdad si recibieron su regalo y vamos a sacar de aquí mismo a una persona ganadora de la pulidora ya que la otra chica pues nunca se contactó conmigo dice ahora es Cris Valle ella yo la conozco ella siempre está al pendiente de mis videos dice hola ya quiero participar tengo 28 años soy de Nuevo León estoy aprendiendo esto de las uñas ya ustedes sigan bendiciendo y saludos bueno Cris te acabas de ganar la pulidora muchísima suerte y gracias por todo todo tu apoyo al igual que las demás chicas así que háganme llegar sus datos para hacerles pues llegar yo también a ustedes sus regalos y muchas gracias por su apoyo y recuerden que voy a estar haciendo más sorteos y dejen en los comentarios que les gustaría que les sorteara próximamente ya que va a haber un sorteo para fin de año y pues yo los veo pronto en otro video y muchas gracias por todo bye